Gambeteros, hoy hay información poderosa a las gambetictas. En Madrid puso 170 millones sobre la mesa por Neymar. Hay cinco grandes cracks que se quedarán sin mundial por lesión y más acá en tus gambetictas. Cinco cracks que se pierden el mundial. Tenemos que arrancar con malas noticias. Se confirmaron las lesiones de Diogo Jota y Kanté, con lo que no podrían estar en el mundial. Ellos dos se suman a Pedro Neto, Rhys James, Kyle Walker, negociazo del Barcelona con Griezmann. De acuerdo a marca, el Barcelona se estaría ahorrando 120 millones de euros en la masa salarial con la venta de Griezmann. Esto repartido entre las tres temporadas que restaban de su contrato. Al final del día, ¿buena o mala decisión venderlo tan barato? Regalito Benzema. El Madrid se puso huevo con Benzema y de acuerdo al diario A se llevaría un milloncito de euros como prima por ganar. Y según A, podría significar también una renovación automática para Karim. ¿Merecido? ¿170 millones de euros del Madrid por Neymar? El juicio de Neymar nos sigue dando información. Ahora André Curi, ex-scout del Barcelona, declaró que en su momento el Madrid puso 170 millones de euros sobre la mesa para comprar a Neymar. En el juicio, Florentino dijo que únicamente habían ofertado 45 millones cuando estaba en el Santos. ¿Pero que él sintió que Neymar quería ir al Barça y no insistió? ¿Les hubiera gustado ver a Neymar de blanco?